Bueno, el día de hoy nos acompaña Suki. Por favor, preséntate. No te vayas a dejar. El blooper. Listo. Bueno, nos acompaña Suki. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura para la rutina. El día de hoy nos encontramos en Chía y les vamos a mostrar todos los sitios turísticos de interés que tiene este lugar para que ustedes vengan y disfruten de un día en Chía. Ubicado a tan solo 10 kilómetros de Bogotá, encontramos a Chía, la ciudad de la luna. Un lugar lleno de contrastes, ya que es una ciudad en constante crecimiento. Fue conquistada en 1537 y fue un punto vital para los mal llamados conquistadores, ya que por su ubicación lograba el cruce de caminos entre el oriente y el occidente, facilitando en un futuro el paso de las campañas de la independencia. Hoy es reconocida por tener restaurantes muy solicitados como Andrés Carne de Reyes o el Galápago Campestre. Sin embargo, también puedes encontrar lugares para almorzar a un precio más accesible y que te ofrecen ese toque campestre. Todo depende de tus gustos. En esta ciudad encontrarás de todo un poco, pequeños emprendimientos hasta grandes cadenas multinacionales. Y eso es lo interesante de Chía, es una gran oportunidad para crecer a la par con la ciudad. Nuestra primera parada es el parque principal de Santander. Este parque es característico porque tiene ocho entradas, tiene ocho portones, de los cuales os vamos a ir mostrando. Y todos son entradas peatonales. Aquí pueden encontrar varios restaurantes, diferentes tiendas de todo lo que ustedes quieran, además de la alcaldía y de bancos principales. Bueno, aquí detrás se encuentra uno de los principales monumentos aquí en Chía, que es la diosa Chía. Es una pirámide triangular troncada que representa la trinidad para, igual que para los muiscas, para los mayas y los incas, era la trinidad de la naturaleza. Era el agua, el fuego y el aire. Junto con la diosa de la luna podrás encontrar un hombre sosteniendo una mata de maíz, la cual representa la cosecha. Por el otro lado, se encuentra una joven con un palo de madera, la cual representa la siembra. Y finalmente en la parte superior, un búho y una serpiente. El búho significa la divinidad lunar, y la serpiente el misterio de la creación. Esta estatua nos recuerda nuestros inicios y la conexión que se tenía con la tierra, lo cual no hay que olvidar. Nuestro segundo punto de interés es la iglesia o parroquia de Santa Lucía. Construida sobre un cementerio indígena, sus orígenes se remontan hasta el año de 1604. Mucha gente se dirige a esta iglesia para poner en manos de Santa Lucía sus problemas con los ojos. Como todos saben, parte de uno de los grandes objetivos de la colonización era la evangelización. Y con la construcción de este templo, se hizo la primera Semana Santa en Chía. Dicen que fue construido en un terreno donado por los indígenas, y actualmente está reforzado en piedra sacada a las canteras de la región. Amigos, en una de las puertas para ingresar al parque principal, pues van a encontrar muchos cafés, y aquí en este café, pues, voy a mostrarles varios, pero acá los precios son buenos, y pues se pueden tomar un cappuccino. Además, es pet friendly, entonces no tuvimos problema con que Suki se quedara acá con nosotros. Bueno, en este momento nos encontramos en nuestro tercer punto de interés, que es el parque Ospina. Aquí pueden ver una escultura, una estructura que fue construida en 1944, en honor al presidente Alfonso López Comarejo. La idea de esta estructura es que se muestran siete mujeres con siete estrellas que se iluminan en la noche, en medio de ocho horas. Y es un honor al adiós. El puente del común fue inaugurado en 1796 y construido por el ingeniero español Teniente Conorel Domingo Esquiaki, y fue utilizado hasta el siglo pasado. La casa del puente hoy en día tiene otros fines, y el lugar de nuestro próximo plan, el yerbabuena, pan y café. El café es pet friendly, puedes sentarte en las mesas de afuera y disfrutar del aire libre, o tomar un espacio adentro junto a la barra. Punto a favor de este sitio tiene muchas preparaciones del café, así que atrévete a experimentar algo nuevo. Para nuestra sorpresa, en esta misma casa encontramos un mercado orgánico, donde puedes comprar hortalizas, panes artesanales, café colombiano, semillas, granos y muchos productos naturales. Este es un lugar sin duda alguna al que hay que venir y traer a tu mejor amigo peludo. Pueden correr libremente, el lugar está cerrado, además el servicio también es para ellos. Tiene todo, 10 de 10. Estamos en la última parada, les queremos contar el problema que tuvimos, la idea era mostrarles un poco el castillo marroquí, pero no nos dejaron entrar, desafortunadamente hay ciertas reglas y toca con unos permisos y bueno, no es un plan que les recomendamos mucho. Realmente no hay mucho, no se puede entrar al castillo a ver cosas y el restaurante solo funciona los días de semana. Entonces decimos venir a este café, que muchas veces lo veíamos cuando pasábamos por esta vía. Normalmente pasamos mucho por esta vía cuando salimos de Bogotá hacia el norte y pues nunca, 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 nunca habíamos quedado en cuenta que quedaba aquí en este sitio. Y esta es una casa, se llama la Casa del Puente, que fue una casa que utilizan para construir el puente hace más de 226 años, el Puente del Común, que les vamos a mostrar acá. Esta casa se llama Hierbabuena, tiene varios sitios, el primero es un Farmer's Market, que es un lugar de mercado orgánico y van a encontrar todo tipo de harinas, de alimentos totalmente orgánicos y pues que si ustedes son como yo, que son alérgicos a la vida, ustedes pueden venir acá y conseguir todo lo que necesitan para tener una buena dieta. También encontraron un café que se llama Hierbabuena, pan y café. Es un café súper chévere porque es de la misma comida, todo se cocina, es lo mismo que está del mercado orgánico y próximamente van a encontrar un lugar que es una pizzería que es de un horno en leña, que es totalmente artesanal y los fines de semana pueden encontrar una tienda de muebles acá que también son totalmente amigables con el ambiente. Entonces para que lo visiten y se den una oportunidad de tener un plan diferente. Amigos, como les conté, pues bueno, yo soy léjica a la vida, entonces pudimos pedir algo que no tenga gluten, que es una torta de banana con arándanos, súper recomendado y pues en este caso manchupidio, un croissant con queso de 7 cueros. Todos los ingredientes que ven aquí, todo es cultivado justo acá en este lugar. Amigos, eso es todo por hoy. Queríamos mostrarles qué se puede hacer en Chía. Un día que tengan libre pueden venir y disfrutar de un delicioso café, conocer un poco más de la ciudad de Chía, de todas sus tradiciones. Y pues nada, si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse y saben que siempre los leemos. Gracias por vernos.